A San Basilio de Palenque llegó la Ruta 90. Se trata de un camión de alta tecnología que recorre los lugares más apartados del país para mostrar lo mejor del séptimo arte. Hasta ahora nos enlazamos con Catherine Castaño, quien tiene más información de este gran proyecto. Catherine, adelante. Hola, ¿qué tal Valentina? Le cuento que la magia del cine se tomó las calles de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América y que aún conserva su lenguaje nativo. Esto gracias a un proyecto llamado Ruta 90. Este es San Basilio de Palenque en Bolívar. Mira. Un humilde municipio ubicado a 50 kilómetros al sur de Cartagena. A este pueblo símbolo de libertad y esperanza llegó este camión cargado de equipos de última tecnología para mostrarles lo mejor del cine en una pantalla de 7 metros de alto por 9 de ancho. Es espectacular porque a pesar que hemos visto de todos, esto fue lo último, saber una película que nos identifique tanto. Anonadados y sentados hasta en el piso, estaban los palenqueros desde los más niños hasta los más ancianos disfrutando de lo mejor del cine afrodescendiente. Muy emocionante, me gustó, chévere. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos todos los días la misma cosa. Entonces, esto es una acción que no se ve a diario en la comunidad. Por primera vez tuvieron el privilegio de ver una película muy cercana a su realidad en pantalla gigante. Espectacular. Esto fue algo maravilloso, ya que nunca habíamos tenido algo parecido acá. Una función que, sin duda alguna, nunca olvidarás. Es sin palabras, espectacular. Muy buena definición, excelente. Es algo que no se nos va a olvidar y va a estar presente siempre con nosotros. Bueno, después de San Basilio de Palenque, la Ruta 90 de Cine Colombia seguirá llegando a los municipios más apartados del país, entre los que se encuentra Córdoba, Sucre, Magdalena y Antioquia, llevándoles especialmente a los niños lo mejor del séptimo arte. Catherine Castaño les informa desde Bogotá. Catherine, muchas gracias por la información.